Ingrata, mala y traicionera ¿Qué mal pagaste mi amor con tu traición? Perversa, falsa y embustera Tú me engañaste sin piedad ni compasión ¡Qué suerte, maldita suerte! Sabe muy bien lo que tú haces, da dolor Te marchas y das razones Que solamente hace más grande mi dolor No voy a llorar por tu traición No vas a burlarte de mi amor Solo y en silencio sufriré Solo y en silencio lloraré Tú fuiste Ingrata que me dio La pena más grande al corazón Y después de amarme tú te vas Solo y en silencio quedaré ¡Vete! ¡Vete! Mis ojos ¡Vete! 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 Gracias por ver el video.